Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando es chido, a volar y tal vez año, ya estamos a pico de conseguir la patina y decimos a esta, que hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí. Estamos en lo alto, donde se ve los 360. Si aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo muchas veces, no necesitas nada más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otro sabrá tal vez, mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca más. Que puedas ser un amigo fiel, y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.